¿Qué tal amigos? Saludos, buenos hermanos. Pues Adalberto El Cogo Carrasquilla ya se reporta con el Houston Dynamo. Al parecer, señores, pues el tema de su traspaso sigue siendo algo que alborota las redes sociales en Panamá. Mucha gente está pendiente del futuro de don Adalberto El Cogo Carrasquilla. Es un jugadorazo, es una de las figuras de esta Copa Oro, balón de oro de la Copa Oro. Ni más ni menos. Y su futuro está en el aire. Si bien el Houston Dynamo, repetimos, lo tasan 6 a 8 millones, suele haber algún tipo de rumor cada vez que va subiendo, 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 subiendo. El Cogo obviamente tiene que hacer lo que le diga su representante, negar cualquier tipo de acercamiento, negar que sale del club para que obviamente persista el interés de los clubes ya sea de Europa o de México o del extranjero. Y bueno, ante esto vamos a tomar la opción del Club América, porque inclusive medios mexicanos, el desmarque, varias canchas, hay varios outlets de información en México que se están haciendo eco de esto. Mucha gente también que maneja información en América lo han estado analizando. Y bueno, vamos a entrar de lleno a esto, ¿no? Pero antes de continuar con eso, hermanos, invítanse a que dejen su like, que nos apoyen, que se suscriban para que ganas sigan creciendo. Hermanos de Panamá, mil gracias a todos por su apoyo, por apoyarnos, por estar con nosotros debatiendo, platicando lo que es la información de Panamá, más que nada del fútbol. Y bueno, repito, suscríbanse, revienten el botón de like, 20 suscriptores más es la meta, apóyenos para que el canal siga creciendo. Comenten aquí abajo, ¿les gusta o no les gusta la idea de Don Cojo Carrasquilla? En este caso a Europa, a México, a Sudamérica, ¿dónde quieren que vaya Don Cojo Carrasquilla? Pero en este caso vamos a hacer lo que es el tema de México, del Club América. Aquí abajo vamos a dejar el link para que nos sigan en las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, aquí abajo nos pueden seguir. Y bueno, entremos leyendo lo que es el tema de Don Cojo Carrasquilla. Jugadorazo, surgido en la cantera del Tauro, después en el Cartagena, 24 años de edad, para este jugador panameño, mediocampista total, te defiende, te ataca, te mete goles, te cabecea, te filtra pases, es un futbolista moderno, futbolista que en la media cancha se encarga de básicamente limpiar, destruir, armar, donde sea que tú quieras, el coco aparece. Juega de lateral, de defensa, de delantero, de 10. Es jugadorazo, este tipo de polivalencia, de que maneja muchas posiciones, un futbolista total que nunca, pero nunca se cansa, siempre está corriendo, siempre está luchando, un ímpetu brutal como nadie. Este jugador hace que sea muy atractivo para distintos clubes. Se asocia con clubes como el Brighton, el Getafe, el Sevilla. Obviamente también está el Club América. A ver, leo muchos panameños hermanos que no quieren que vaya al Club América, que no vaya a México, que no sé qué, que no sé cuánto. La Liga Mexicana es una de las ligas más fuertes de este continente americano. Después de la Liga de Brasil, de Argentina, posiblemente la ecuatoriana o la colombiana, está la Liga Mexicana. Obviamente en el dinero, la liga que más paga en este continente es la MLS. Después de la Liga de Brasil y después de la Liga Mexicana, manejan los salarios más altos. El nivel es importante. Hace no mucho el Tigres le ganaba al Palmeiras do Brasil en el Mundial de Clubes. Tienes el matiz este de que en México están clubes como el Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, Pumas. Y bueno, lo que está haciendo ahorita el Coco no pasa desapercibido. El Club América. Mi club favorito, el club por el que yo me desmayo, yo lloro, chillo, yo me muero por el Club América. Es el equipo que más amo. Resulta que desde hace mucho tiempo, ya alrededor de hace dos años, después de la Gran Copa Agro 2021 que tuvo, se le estuvo asociando con el América. Al parece, cada año se le sigue asociando con el Club América, el club más grande, más importante de México. Ahora se le está asociando. ¿Y por qué sale el nombre del Coco? A ver, en el América, después de Guido Rodríguez, no ha habido un substituto, un jugador que sea capaz de hacer olvidar a todo americanista la importancia que era Guido Rodríguez. Estuvo Loso González, Pedro el Comepaloma Saquino, ahorita está Richard el Cansado Sánchez, Jonathan Dos Santos. Ni uno ha sabido básicamente borrar o básicamente sustituir a lo que fue Guido Rodríguez, el campeón del mundo que juega en el Betis ahorita. Bueno, ahorita lo que queremos todos los americanistas es un medio campista total. Repito, que haga olvidarnos de Guido Rodríguez. Coco Carrasquilla sería la pieza angular, sería realmente una posición clave. Álvaro Fidalgo no es oposición. Diego Valdés también te puede jugar un poquito más retrasado, pero no es oposición. Entonces, vemos ahí que la América tiene problemas. Lateral izquierda es un problema para la América, lateral derecha es un problema para la América. Con Kevin Alvarez ya un poquito la supieron solventar. Siguen buscando un central. Pero bueno, lo que se habla del Club América es que no están buscando esa posición. Se habla más de un lateral izquierdo o un defensa para el Club América. Pero si somos sinceros, repito, somos puristas, somos americanistas. La gente de América sabe que tú eres americanista, hermano. Sabes que necesitamos una persona que sepa cubrir la ausencia de Guido Rodríguez. Jonathan Osantos ya tiene 33 años. Álvaro Fidalgo no juega esa posición. Es un poquito más armador, más arriba. Un tipo 8-10, ahí armador. No es su posición. Richard Alcanzado Sánchez, 80 minutos después se cansa. Le queda muy grande la playa de la América. Y gana 20 millones, imagínense, 20 millones. La solución es el coca rasquilla. La solución es Adalberto el coca rasquilla. Uno diría, ah bueno, la Liga Mexicana es diferente. No, en el Dynamo es de los mejores jugadores que hay en el Dynamo. La verdad, del MLS, jugadorazo. Es uno de los futbolistas más completos que hay en la MLS. Sería un fichajazo. Si el América logra fichar a este futbolista, tendríamos a un guerrero de la cancha, a un cabrón que se baja, que los tiene bien puestos. Y en el América sabemos que, en el América no queremos a lo mejor que seas el mejor, que metas muchos goles. En el América queremos que te partas la madre. Esos tiempos míticos de Cristóbal Ortega, los tiempos míticos de Pavel Pardo, de Germán Villa, de Caramba, de Raúl Rodrigo Lara, de esos mediocampistas que en el América hicieron época. Es lo que queremos, que te partas la madre por el escudo. Y el Coco lo hace. Al Coco lo vengo siguiendo hace dos, tres años. Lo vengo siguiendo y lo vengo siguiendo. Es un show. Es un futbolista increíble. Me declaro muy enamorado futbolísticamente del juego de Don Alberto el Coco Carrasquilla. Si el América logra ficharlo, sería un fichajazo a nivel top, porque es uno de los jugadores estrellas de la MLS. No estamos hablando de un desconocido, no estamos hablando de un jugador X, que a ver cómo, a ver qué funciona. Vamos a aventarlo al tanteo. No, es un futbolista que ya está probado. Balón de oro de la Copa Oro con Gacaf. Entonces, repito, sería un fichajazo. Ojalá que el América logre ficharlo. El América tiene dinero. Puede ofrecer de seis a ocho millones. Puede dar a algún futbolista por ahí. O, repito, son seis a ocho millones lo que pide el Dynamo. No pide mucho. A diferencia de lo que se están pidiendo por César Montes, que César Montes pidían como veinte millones. El español de Barcelona. Entonces, ojalá, ojalá, hermanos y los hermanos panameños deben de entender que este futbolista, el que es rana, donde quiera, salta. Entonces, vamos, Coco. Ojalá llegues al Club América. Amigos del Romantic Style Award de la monarquía del BBT. Quiero, dejes su like, suscríbanse. Y América, yo te llevo en el corazón.